La primera carrera, corren todos. Se ubica Intermaster, Talín, otro líder. Último romance va a ingresar Eresmalula, Daimunger. Preparándose. Partieron. La cadena de la delantera. Pasó Fagindona al primer lugar, segundo Mr. César. Tercero por fuera, Talín. Cuarto Intermaster, quinto Eresmalula, sexto Soltame, curva a los 900. Séptimo Daimunger, octavo, eso no se cuenta. Noveno queda, último romance, penúltimo Latcat, último Potro Lider. Girando la curva. Fagindona en la delantera, tres cuerpos, entrando a tierra derecha. Segundo Mr. César, tercero por fuera, Soltame. Cuarto Talín, quinto Intermaster, sexto, eso no se cuenta. Séptimo Eresmalula, octavo, último romance. En los 400, las últimas ubicaciones, Daimunger, Potro Lider, Lapcat. A corta distancia por el lado interior, Mr. César pasa al primer lugar. Aumentó su ventaja, dos cuerpos, 200 metros finales. Segundo, Fagindona, tercero Soltame, cuarto Intermaster. Mantiene la delantera y aumenta su ventaja, cuatro cuerpos. Sigue muy fácil Mr. César, segundo Fagindona, tercero Soltame, cuarto Intermaster. Quinto, eso no se cuenta, fácil. Mr. César gana Mr. César, a Fagindona, tercero Soltame, cuarto Intermaster. Quinto, eso no se cuenta, sexto, último romance. La séptima ubicación, Eresmalula, octavo, Daimunger. Noveno queda, talín penúltimo, Latcat, último Potro Lider. Gracias. Primera carrera, primero el cinco Mr. César, segundo el tres Fagindona, tercero el nueve Soltame, cuarto el dos Intermaster, quinto el seis. Eso no se cuenta. Ganada por siete cuerpos y medio. El tercero medio cuerpo. Cuarto, dos cuerpos y medio el tiempo, minutos seis, segundos y treinta y siete centésimas. Preparándose. Partieron. Latcat es la delantera. Pasó Fagindona al primer lugar, segundo Mr. César. Tercero por fuera, Talín. Cuarto, Intermaster, quinto Eresmalula, sexto Soltame, curva los 900. Séptimo, Daimunger. Octavo, eso no se cuenta. Noveno queda, último romance, penúltimo, Latcat. Último, Potro Lider. Girando la curva. Fagindona en la delantera, tres cuerpos, entrando a tierra derecha. Segundo Mr. César. Tercero por fuera, Soltame. Cuarto, Talín. Quinto, Intermaster. Sexto, eso no se cuenta. Séptimo, Eresmalula. Octavo, último romance. En los 400, las últimas ubicaciones, Daimunger, Potro Lider. Latcat. A corta distancia por el lado interior, Mr. César pasa al primer lugar. Aumentó su ventaja, dos cuerpos. 200 metros finales. Segundo, Flying Donut. Tercero, Soltame. Cuarto, Intermaster. Mantiene la delantera y aumenta su ventaja. Cuatro cuerpos. Sigue muy fácil, Mr. César. Segundo, Flying Donut. Tercero, Soltame. Cuarto, Intermaster. Quinto, eso no se cuenta. Fácil. Mr. César gana Mr. César. Flying Donut. Tercero, Soltame. Cuarto, Intermaster. Quinto, eso no se cuenta. Sexto, último Romance. La séptima ubicación es Marula, octavo Daimunger, noveno.